Desde los estudios de informática, multimedia y telecomunicación, se está haciendo un esfuerzo importante para dar respuesta a las necesidades de las empresas, también de los ciudadanos y las ciudadanas del país, y por lo tanto, tanto desde un punto de vista formativo, pero también de desarrollo, se está trabajando para ver cómo podemos hacerlo, cómo podemos dar respuesta a las necesidades de la sociedad en este ámbito. Se habla mucho de contenidos y tal, pero fijaros que estáis aquí porque hay un nuevo medio. Hay un nuevo medio que no existía hace 10 años y este medio es la movilidad. Esto lo ha cambiado todo y está incluso cambiando el mundo de las tecnologías de la información. ¿Qué es la capitalidad? ¿Qué es lo que pretende Barcelona en el momento en que en 2013 es declarada la Mobile World Capital? Que lo que pretende es, sobre todo, entender el uso de esta tecnología móvil como este motor de transformación para compañías y las personas. Entendemos este proyecto como una oportunidad fundamental para retener el intento, para capitalizar, para desarrollar un sector industrial con un potencial de crecimiento exponencial que es el apalancado en la movilidad. El Mobile es un nuevo canal de comunicación con los consumidores y un canal de comunicación muy, pero que muy, muy especial. ¿Por qué? Porque está siempre encima, está siempre on y, sobre todo, está siempre conectado. MDM. La idea básica es que esto se está yendo a la nube, lo cual es una oportunidad de negocio y yo creo que es en especial para emprendedores. El MDM no es un tema simple, no es un tema trivial gestionar dispositivos móviles de distintas marcas, fabricantes con distintas versiones de sistema operativo, con lo cual lo que estamos viendo es que cada vez está tomando más relevancia, más contenido, con lo cual se está complicando. Llevarlo a la nube, eso lo simplifica y a la vez da una oportunidad de negocio para gente que se quiera especializar en la gestión de esos contenidos. Hay un gran problema, que es este. Hay más de un millón de aplicaciones disponibles en el total de las tiendas de aplicaciones. Lanzar una aplicación es plantar un grano de arena en un desierto. Si no, hacemos las cosas bien y le dedicamos más esfuerzos que el de desarrollo pura y exclusivo. Lo que necesito realmente es que sea muy operativa y necesito tener una gran seguridad, tanto en aplicación como en datos. Recordemos que para las empresas su asset, la gran importancia de su aplicación no son las aplicaciones en sí, son los datos que estas aplicaciones tienen. Por lo tanto, se focaliza muchísimo en esa parte, como asegurar que mi aplicación sea muy segura, tanto la aplicación como los datos, y no se preocupan tanto del aspecto estético de la aplicación. Deberíamos pensar primero en la forma en la que se usa el móvil y no hacer lo que se hace muchas veces, que hay que coger lo que hay en la web y directamente trasladarlo al móvil. Y aquí también a veces se abusa de la web responsiva. Coger una web y columnizarla no es desarrollada para el móvil. Hay que pensar de otra manera. Este libro nos comenta como cuatro puntos, cuatro formas de usar el móvil que toda aplicación debería seguir. La primera es buscar y encontrar. Necesito una respuesta ahora, habitualmente relacionada con mi localización. La segunda sería explorar, jugar. Tengo un poco de tiempo libre y necesito algo para distraerme. La tercera es el check-in status. Hay algo importante para mí que cambia constantemente y necesito estar informado. Y la última es editar-crear. Tengo que hacer algo urgente y no puedo esperar. El posgrado que hemos diseñado de desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles es una titulación propia de 30 créditos ECTS y está pensada para ser cursada en dos semestres, en un año académico. Es la continuación lógica del grado de Ingeniería Informática. El mundo del móvil está llegando a las empresas. Las empresas están integrando tecnología móvil a marchas forzadas de una manera increíble. Y entonces el posgrado lo que quiere es formar profesionales que tanto puedan trabajar como autónomos creando sus aplicaciones como que puedan trabajar en las empresas que hoy en día están integrando tecnología. Gracias por ver el video.